Esto es... Se me acaban. Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Reclaman el suelo que quema